Y este sábado en el marco de la campaña Con la Seca No Se Juega, la Secretaría de Gestión de Riesgo de Emergencias y Desastres invita a caleños y caleñas a ser parte de la siembra de 500 plantas resistentes al fuego en la vereda Pilas del Cabullal, situada a un kilómetro del zoológico de Cali. La jornada iniciará el sábado desde las 8 de la mañana y además se realizará la recolección de residuos sólidos sobre el 1,5 kilómetros de ribera del río Cali.